Por unanimidad el Congreso Nacional ratificó anoche el préstamo de unos 600 millones de dólares para la construcción del corredor turístico de cuatro carriles que se extiende desde la barca en Lloro hasta la Seiben Atlántida y que impulsará a la industria sin chimeneas para hacer crecer esa región. Sin duda que es una buena noticia que respaldará las intensas jornadas que han hecho diputados, autoridades municipales, sectores empresariales, industriales, fuerzas vivas y la misma población que claman desde hace muchos años el desarrollo turístico de la costa litoral. Está contemplado también los puentes peatonales que se van a hacer para evitar toda esa aclomuración de túmulos que hay en la CEA 13, pero también se van a pagar indemnizaciones especialmente en San Francisco con la franja que prácticamente tienen los comerciantes tomados pero se van a reubicar siempre en la misma zona, se les va a pagar y se les va a comprar. Esto lo que más nos satisface que va a ser a partir de la publicación de la licitación que posiblemente tarde tres meses, se va a durar 24 meses el proyecto, lo que generará que el 80% de estos 300 y fracción de kilómetros van a estar terminados. La iniciativa de la diputada Carla Di es que fue una decisión del gobierno en extenderlo porque inicialmente era entre la barca hacia tela, sin embargo la presidenta Xiomara Castro lo amplió hasta la CEIBA, lo que significa que tiene interés en apoyar la iniciativa turística. Las obras podrían comenzar a mediados del año. Claro que sí, ya así lo manifestó el ministro, que se va a comenzar desde la CEIBA, pero más allá manifestó que todo este tramo van a ser concesionados por segmentos a diferentes empresas, lo que significa que van a estar trabajando simultáneamente en el desarrollo del mismo, empresas responsables que tengan la capacidad para hacerlo. Nos manifestaba también que ninguna empresa podía tener la capacidad de poder pavimentar cuatro carriles los noventa y tantos kilómetros que hay de tela a la CEIBA, pero sí va a ser concesionados. Nos sentimos contentos. El día de ayer la CEIBA fue favorecida. Pudimos leer que está en el Congreso Nacional para su aprobación. Los 100 millones que pidió la diputada y que pedimos para el muelle de cabotaje ya está en proyecto. Adicionalmente, el gobierno destinará unos 40 megawatts entre Atlántida y Colón para repotenciar la energía en la costa litoral, con lo que se pretende mejorar las condiciones de vida para la población, que se ha sumado a las tareas y peticiones para que sea posible este proyecto vial de unos 202 kilómetros de carretera. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado. ¡Gracias!